para los que aman, para los que sufren, para los que pierden, para todos aquellos que en este momento de la vida están pasando por un infierno. Un infierno que realmente es de llamas imaginarias. Es una quemazón por dentro que no puedes, es como si te quemara el alma, como si te quemara la mente. Y te cuesta, te cuesta muchísimo salir adelante. Es como si tuvieras un gran peso en las piernas y tan solo subir cuatro escalones para ti fuera como una lucha, una guerra. La guerra con nosotros mismos, la guerra con nuestros sentimientos y con nuestro dolor es difícil de expresar y difícil de que alguien nos comprenda. La verdad, yo no soy mujer de grandes lecturas. Pero sí que os puedo decir que en el corazón yo siempre tengo letras para escribir. Pero ya no lo hago, porque el bolígrafo se agota. Así que creo que llego antes a través de las palabras. Y cuando tengo algo que contar, siempre lo hago cogiendo mi grabadora y grabando mis pensamientos. Eso me ayuda que al pasar los días me escuche cuando estoy triste. Así que cuando estoy triste, escucho mi propia voz para decirme si yo me estoy dando aliento, ¿por qué no puedo dar aliento a los demás? Que poco nos abrazan, que poco nos dicen que nos quieren. No hace falta que sea tu pareja o tu marido. No, es que necesitamos el abrazo de los amigos. Y muchas veces es una pena que a través del ordenador, sí, de que poder entrar a través de esta pequeña pantalla que tienes delante, yo no te pueda dar un abrazo cuando estás llorando. Porque lo mejor cuando lloras es que te abracen, que te quieran. Y que realmente esa llama y ese quemazón que estás sufriendo en el corazón se apague, pero con las llamas del calor de tu cuerpo. Es impresionante cómo, de qué manera, el contacto humano con las personas puede calmar nuestro dolor. Sé que hay gente aquí que lo está pasando mal. No digo nombres porque solo son un ejemplo, pero hay muchos. Así que para todos aquellos que de verdad sintáis el comazón, el comezón y el quemazón del dolor en el corazón, a través de mi pantalla del ordenador sentid por favor no las llamas que os envuelven, sino las llamas de mi corazón. Os quiero, amigos. Gracias. 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 Gracias.